De mi tierra linda, de mi tierra bella, traigo yo el aroma de la gente buena De mi tierra linda, de mi tierra santa, traigo yo este ritmo que a la sangre llama Si yo pudiera detener el tiempo, los recuerdos de la ley Mi mente se va volando y en mi sueño me hace ver Mi pueblecito blanco, bañado por el sol, donde la hierba buena crece libre como yo Mare de cielo, camino blanco, un cante bueno, ritmo y compás Bajo la sombra de un limonero siempre descanso pa' recordar Mi pueblecito blanco, bañado por el sol, donde la hierba buena crece libre como yo De mi tierra linda, de mi tierra bella, traigo yo el aroma de la gente buena De mi tierra linda, de mi tierra santa, traigo yo este ritmo que a la sangre llama Yo nunca olvidaré mi tierra, donde de niño crecí Donde se vive con alegría, poco cuesta ser feliz Sueño la tierra mía, sueño de libertad, donde la luz del cielo brilla cada día más Mare de cielo, camino blanco, un cante bueno, ritmo y compás Bajo la sombra de un limonero siempre descanso pa' recordar Mi pueblecito blanco, bañado por el sol, donde la hierba buena crece libre como yo De mi tierra linda, de mi tierra bella, traigo yo el aroma de la gente buena De mi tierra linda, de mi tierra santa, traigo yo este ritmo que a la sangre llama De mi tierra linda, de mi tierra bella, traigo yo el aroma de la gente buena De mi tierra linda, de mi tierra santa, traigo yo este ritmo que a la sangre llama De mi tierra santa, traigo yo el aroma de la tierra De mi tierra, traigo yo el aroma de la gente buena De mi tierra, traigo yo el aroma de la gente buena Gracias por ver el video.